Bueno muchachos, primero que todo un saludo especial a Siboney, un residente de Cancún, que es la que pudo visualizar lo ocurrido, es más, lo vivió en carne propia. El maltrato, el abuso. Este tipo, este condenado tipo, dejan ingresar a estos individuos al país, habiendo gente que quiere ingresar, y se les prohíbe de muchas maneras. Opino que deberán hacer un examen psicológico para todas las personas que intenten ingresar a cada país. Pero, analizando bien el video, estoy completamente seguro que no se trata de una enfermedad mental a su totalidad. Creo que tiene que ver con prejuicios. Tiene que ver con un odio, con una repulsión. Porque está odiando a la clase indígena, a los negros, los trató como simios, los golpeó, abusó, aún no les pisó la comida. Esa muchacha que van a ver a continuación, pueden ustedes observar cómo se esfuerza por atender al extranjero. Una manera desesperada se le nota a esta persona por querer ayudar. Y el muy desgraciado van a ver lo que ocurre en adelante. ¿Qué quieres, mona? ¿Qué? ¿Qué tú quieres? Pero no soy mona. ¿No tu mona? No. ¿No? ¿Seguro? ¿Seguir? Muy bien. Yo pienso en tu mona. ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué, hermano? ¿Qué? ¿Idioto? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué más? Bueno, mis amigos, pero como cada problema tiene solución, se hizo un gran operativo. Todas las personas de la comunidad, gran barrio, querían linchar a este gran sujeto. Pero ya saben, la justicia siempre prevalecerá. Y muchachos, el bien común es la paz. Como este ser estaba irrumpiendo con la paz del sector, tuvieron que eliminarlo. Detrás de ese tanque, dicen, que se encuentra el cadáver del individuo. Lo lincharon y lo golpearon hasta que él más no pudo. Justicia a mano propia. ¿Qué más podían hacer los habitantes si no había justicia? Se tomaron la justicia por su mano. Y aquí está el resultado. La paz. ¡Yo voy a culpar a tus malditos, mierdas! ¡Gol! Policía va matar tú, mierdas, intendas. ¡Fucking gorda mierda! ¿Qué quieres? ¿Por qué me pega? ¡Fucking mierda! ¡Fuck off, piece of shit! ¿Qué quiere decir de mí? ¡Suscríbete! 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 ¡Fuck off, mierda! ¡Fuck off, shit! ¡Fuck off, mierda! ¡Qué coagas! ¿Qué quieres, mierda? ¡Fuck off! Bueno muchachos, este individuo ya fue abatido Paz y seguridad para todos los habitantes de Cancún Let's go inmediatamente No publique otro tipo de contenido Porque de todas maneras no voy a incentivar el morbo Pero si quieren busquen más Porque en toda YouTube se encuentran Todos los videos de este gran sujeto Let's go inmediatamente Recuerden mis amigos que en México Los recibirán con los brazos abiertos Let's go Y nos veremos en Cancún